Hace un par de meses nos encontramos con esta resolución nueva de AFIP que sale con los controladores fiscales de nueva tecnología. Como vos decís, un poco ya para ir cerrando el círculo y que no se le vaya escapando ninguna operación, que empezó implementándose un poco ya con el tema de factura electrónica a través del sistema propio de AFIP. Hoy en día con estos controladores de nueva tecnología ya busca que la gente trate de transparentar todas las operaciones que se van realizando. Un poco a medida de comentario, físicamente en apariencia los controladores fiscales nuevos son muy similares, casi iguales a los de la vieja tecnología. En cuanto al funcionamiento, se hace al igual que en los que la mayoría de los comercios tiene hoy en día, se hace el ticket común a un consumidor final y con la nueva tecnología se implementa el ticket nota de crédito. La posibilidad de anular en la misma caja registradora un ticket hecho con anterioridad que en los de vieja tecnología, por decirlo de alguna forma, no está existiendo en estos momentos. ¿Es una obligación para el comercio tener esta nueva registradora o puede estar funcionando con la antigua? Bueno, los que inician actividad a partir de este momento ya tienen que adaptarse al controlador fiscal de nueva tecnología. Para los que ya vienen utilizando los de vieja tecnología, la AFIP dispone el plazo de poder utilizarlo hasta el 31 de enero del 2021. Es decir, a partir del 1 de febrero del 2021, todo aquel que tiene el controlador fiscal tiene que ser de nueva tecnología. No existe más el de vieja tecnología. ¿La operación que se registre en esta caja inmediatamente es remitida a AFIP? Sí, una vez por semana AFIP te da un plazo para presentar un archivo en el cual la propia registradora lo realiza, digamos, y se pasa un archivo con todas las operaciones que vos hiciste durante esa semana. Bien, ¿se ingresa con la clave fiscal? Exactamente. La presentación es muy fácil, ingresás con el CUIT y la clave fiscal de la persona y hacés la presentación a través de la página AFIP, remitiendo ese archivo al sistema de AFIP. Bien. Es decir que este es un trabajo que se anexa al comerciante, digamos, toda la semana tiene que tomarse esa molestia. Exactamente. Nosotros tenemos dos o tres clientes ya que están implementando esta nueva tecnología y ellos nos envían a través de mail el archivo y nosotros lo presentamos. O sea, tanto para el comerciante como para el contador en este caso, es un trabajo extra que debemos realizar. Bien. Pensaba, tiene un costo cercano a los 30.000 pesos, soy la caja registradora. ¿Te consultan los clientes, Gonzalo? Digo, comercio grande tal vez también le genera un dolor de cabeza, pero para el más pequeño es cuesta arriba. Sí, la verdad que los costos al estar todo en dólares son un poco elevados. La verdad que tuvimos varias consultas y bueno, cuando le vamos diciendo que todavía pueden ir trabajando con la vieja, tratan de estirarlo lo más posible y bueno, ir tratando de ahorrar unos pesos para cuando llegue el momento poder solventar la compra de ese registrador. ¿Y las nuevas ya se instalaron? Sí, nosotros tenemos dos instaladas y la verdad que funcionan muy bien. Incluso un cambio en el ticket común que acá tengo, no sé si se llega a apreciar, sale el código QR donde uno puede ver todos los datos del emisor del ticket, digamos, que antes no se veía, digamos. Pero la verdad que sí, funcionan muy bien las nuevas registradoras. Me comentaba afuera del micrófono, digo, para la gente que no tiene comercio y le resulta difícil entender esta situación. Para un comercio es necesaria la caja registradora porque si no debería elaborar por cada operación comercial una factura. Sí, exactamente. Como todos sabemos, AFIP quiere que cada compra o venta, dependiendo cómo lo vemos del lado del contribuyente o del lado del que va a comprar algo, esté respaldada por un documento. En este caso, si no es un ticket, necesariamente debe ser una factura. Imaginate que hacer en una verdulería, te he dado el ejemplo yo, hacerle una factura a cada uno que viene sería algo muy tedioso y con mucha pérdida de tiempo. Entonces, por eso, todo aquel que hace operaciones con consumidores finales de hasta 5.000 pesos, que es el nuevo monto impuesto por la ley, debería realizar un ticket en reemplazo de la factura.